Ahora la hora de la tercera pelea en cartelera, vamos a hablar de la tercera pelea en cartelera porque esta es una pelea que es la más fácil de predecir y sin embargo es una pelea que al final despierta un interés morboso, diría yo, es un interés morboso si se quiere, porque es esta pelea, es esta pelea señores, la pelea de Perjan contra el pintoresco, camaleónico y no sé ni cómo más describirlo, extraño, Chuga, Sean O'Malley. Esta pelea en un principio cuando se anunció, todos levantamos las cejas diciendo bueno, que hizo Sean O'Malley para merecer esto, que hizo Sean O'Malley para estar aquí en el pay per view más importante del año, en la tercera pelea más vista o mejor posicionada dentro de la porción del pay per view. O sea, o sea, piensen en lo que significa esto para la imagen de los que están en la porción principal. Ben Al-Muhama y Sean Brady no están aquí para que tengan una idea que llevan mucho, mucho más tiempo y tienen mucho, mucho más éxito que Sean O'Malley en la UFC. Pero esta pelea que siempre desde el principio dijimos no hay forma alguna de que Sean O'Malley le gane a Perjan de pronto ha adquirido una popularidad tremenda y ha adquirido una popularidad tremenda. Porque es la única pelea donde hay un altercado en la conferencia de prensa. De hecho, cuando todos veamos el video este viernes, vamos a estar pendientes si en el pesaje hubo otro empujón, porque en el pesaje también hay otro cara a cara. Y la UFC tiene que estar muy atenta para que no se repitan ciertos incidentes que en el pasado han traído consecuencias. Evidentemente, Perjan está, como se dice, harto, harto de lo que están diciendo. ¿Qué están diciendo por ahí? Están diciendo que han puesto a Perjan para darle lustre gane o pierda ante este chico. Están diciendo que este muchacho, incluso siendo superado por Perjan, pero si le da una buena pelea, el ganador va a ser O'Malley y no Jan, porque Jan se suponía que pase por encima de Sean O'Malley. Si Sean O'Malley termina en pie, ¿es una victoria para O'Malley? Es una victoria para O'Malley. O'Malley no tiene nada que perder, salvo la derrota. Pero una derrota en esta instancia, con el número uno del ranking, el número uno, el que viene detrás del campeón, es ganancia neta para Suga O'Malley. ¿Y qué está también escuchando Perjan? Que es el escogido de la empresa. Dana White lo comparó con el momento de Conor McGregor y José Aldo, que José Aldo era el favorito en aquel momento. Todos recordamos aquello, McGregor noquea a José Aldo, le roba en ese momento la estrella a Aldo y se convierte. Ese es el momento grande del Conor McGregor, que después es el Notorious, que se convirtió en un millonario, que fue a pelear contra Floyd Mayweather. Todo nace básicamente en ese momento. Así como la pelea de Mayweather contra Oscar de la Hoya es el momento en que hace grande a Floyd Mayweather. Básicamente, todo el mundo dice si gana Suga Sean O'Malley, este es el momento que vamos a recordar como lo que hizo grande a Suga Sean O'Malley. Puede pasar. Puede que pase. Yo no vengo aquí a decirles que que nada es imposible, pero yo sí creo que las opciones de que pase son realmente muy, muy limitadas para Sean O'Malley. Yo he tratado de visualizar esta pelea en miles de formas, en miles de cosas. Y yo la única forma que veo a O'Malley es ganando por puntos, es ganando estilo adesaña. Yo sí le voy a reconocer a O'Malley que tiene un buen striking. No es espectacular. Tiene poder porque ha noqueado y tiene un striking bueno y tiene buenos movimientos. Pero aquí viene la misma pregunta que nos hacemos con Macachet salvando distancia. ¿A quién le ha ganado Sean O'Malley? ¿Qué hizo O'Malley para merecer esto cuando viene, entre otras cosas, de una derrota contra Chito Vera y de una actuación pálida ante Pedro Muñoz? Un Pedro Muñoz que también fue derrotado por Aljamain Sterling. Mucho más fácil, mucho más fácil que lo que hizo Sean O'Malley contra Pedro Muñoz con el famoso dedo en el ojo y todo lo que recordamos de esa pelea. La única forma que siento yo que tiene O'Malley para vencer a Jan es con un golpe que de pronto estremezca a Jan, que yo no lo veo porque Jan es muy fuerte. Jan es muy, muy fuerte. Entonces, como yo no veo un nocao aquí en las cartas, yo lo que estoy viendo es que O'Malley, la única avenida que tiene a la victoria, es por puntos, golpeando y moviéndose, golpeando y moviéndose. Adesanya contra Joel Romero, por ejemplo. Adesanya contra Yarek Kanonier, por ejemplo. Estilismo puro. Golpear, golpear y frustrar a Per Jan. Esto es mucho más fácil decirlo que hacerlo porque Per Jan es un perro de presa. Per Jan es un mastín. Hay muchos por ahí que se hacen llamar pitbull. Pitbull aquí, pitbull allá. Isaac Cruz pitbull, Patricio Freire pitbull, 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 pitbull. Este es un verdadero pitbull. Este es un tipo que cuando te va encima no suelta. Este es un tipo que es realmente impresionante y incesante en la forma de ir de encima. Yo no veo cómo Sean O'Malley va a sobrevivir a esta presión constante que suele desatar el ruso. Per Jan es un maestro del sambo. La gente piensa que el sambo es de Dagestán, que es de Chechenia. Nada de eso. El sambo es una cosa que nace en Moscú. Nace en Moscú, hecho en laboratorio, tomando pedazos de esto, pedazos de aquello. Un encargo de Stalin. Nace en Moscú. Fedor Emelianenko tiene un equipo espectacular en Moscú. Ahí está Vadim Nenkov. Lo que pasa es que estas repúblicas del Cáucaso han hecho de la lucha el deporte nacional. Han hecho de la lucha algo familiar. Pero Jan sabe sambo y Jan tiene un título que es maestro de los deportes en Rusia. Él ha hecho boxeo, ha hecho judo, ha hecho karate, ha hecho de todo un poco. Lo que pasa es que vemos a Jan siempre con la presión, con las manos, con las piernas. Yo no veo, amigos míos, como Shubashan O'Malley puede sobrevivir esto. Pero si él termina en pie esta pelea y termina tirando golpes y termina perdiendo, pero incomodando a Per Jan. Créanme que es una victoria porque es una victoria para él. Si ustedes recuerdan lo que pasó en la pelea contra Chito Vera, hay mucha gente, hay mucha gente que considera que Per Jan no perdió, perdón, que Chito Vera no ganó la pelea por sus golpes, sino que la perdió el propio Mali porque se lesionó. O'Malley se encangó de crear una narrativa falsa, de crear una historia paralela a lo que realmente pasó. Y saben qué? Mucha gente se la ha comprado. Si O'Malley pierde, pero pierde peleando contra Per Jan, yo les garantizo que para él ha sido una victoria y para la UFC será una victoria. Pero bueno, mi pronóstico es que va a ganar Per Jan. Por nocao. Creo que Per Jan lo va a arrollar, lo va a finalizar. Yo no hay forma. O sea, hay forma, pero es muy poca la forma. Francamente, O'Malley es bueno, pero estas son las grandes ligas de verdad. Y O'Malley nunca ha jugado en las grandes ligas. ¿Quién estaba jugando conmigo?